Ayuda, se ha colado un Nakama muy guapo en esta habitación y efectivamente eres tú. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una sección que nos gusta mucho. No es un pir, ojalá, pero no es un pir, es un... ¡Elecciones de Nakamas! ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo arran... ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo ha arrancado esta semanita? Estamos a lunes, siempre cuestan los lunes, pero da igual Nakamas. Esta semana hay One Piece U Again. Con lo que eso hace que la semana, la verdad, que sea un poquito menos jodida de arrancar, ¿no? ¿No? Sea como sea, Nakamas, espero que hayáis arrancado con por lo menos una pequeña sonrisita, porque siempre eso hace que todo sea mucho más fácil. Si no, díselo a nuestro Nakama, a nuestro Joy Boy, a Luffy. Ya sabéis cómo funcionan las elecciones de Nakamas y si no, pues os lo explico en un momentito, porque es tan fácil como que voy a mi Instagram, quinto barra baja, emperador, seguidme por favor. Porque allí salen muchas de nuestras secciones, al igual que en Twitter o al igual que aquí en el propio YouTube, donde yo os pregunto cositas y a raíz de esas preguntas, pues surge la magia. Esta vez no ha sido menos, hemos ido a mi Instagram y he pedido que me deis a elegir entre dos cositas, normalmente de One Piece, pero ya sabéis que puede ser de lo que sea. Y a raíz de eso, el Tito V selecciona algunas de ellas y surge este Elecciones de Nakamas. Así que Nakamas, vamos a arrancar con el videito, pero como siempre, primero para que no os perdáis absolutamente nada de noticias, de teorías, de novedades de One Piece y de lo que sea, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción. Últimamente estamos así, estamos así, estamos creciendo, que este año podemos llegar a los 200.000 Nakamas y está en tu mano también Nakama ayudarme a conseguirlo. Así que por favor, vaya ahí debajo y denle al botoncito del amor. Luke Luna estrena el Elecciones de Nakamas con su siguiente elección, matar a Sanji o revivir a Ace. Pues nada, Luke Luna se ha propuesto joder la serie, sea como sea, me voy. Es jodida, ¿eh? Porque cualquiera de las dos cosas, efectivamente, yo creo que se cargaría mucho la serie. Si te cargas a Sanji, la tripulación pega un downgrade bastante guapo en muchos sentidos. Ya no solo con la fuerza de combate que aporta, sino que se nos quedan sin el cocinero todo pro de la tripulación y coño, es un tío que aporta muchísimo a la tripulación. Y sin embargo, revivir a Ace, pues sería prácticamente cargarse la única cosa triste que hay en One Piece. Es broma, obviamente lo he exagerado, pero desde luego el recurso de Ace muerto, la verdad que, bueno, a Oda le da mucho juego, ha quedado claro. Mirad Wano, si ha salido más tiempo en Wano que en lo que llevaba de vida antes. Pero yo creo que, fijaos lo que os digo, y bueno, elija la que elija me duele mucho, pero yo creo que preferiría revivir a Ace. Porque revivir a Ace enfadaría muchísimo al fandom, revivir a Ace se cargaría una parte muy dura de la razón por la que Luffy ha evolucionado tanto, que es, pues, el punto de inflexión de Luffy. Sin embargo, creo que matar a Sanji haría que la serie tomara un rumbo bastante negativo. Que no pudiera cumplir su sueño, que Zoro se quedara un poco como sin su antítesis o su parte contraria dentro de la tripulación. Luffy perdería a una de las alas del rey de los piratas. Y en resumen, bueno, pues, perderíamos mucho gas cómico, mucha historia bonita y desde luego un tío en combate espectacular. Yo creo que revivir a Ace sería una putada enorme, pero mayor putada sería cargarse a una pieza tan clave en la tripulación como es Sanji. De hecho, es tan jodida la pregunta y la respuesta que me encantaría que vosotros en los comentarios pusierais qué es lo que elegiríais de estas dos cosas y, sobre todo, por qué razón decidís hacer esto. Así que Nakamas ahí en los comentarios ya sabéis qué hay que hacer. Clem hace la siguiente pregunta, que esta me hace mucha gracia, es ridícula, pero me hace mucha gracia. Y dice, ¿que tu pareja se tatúe a Foxy en un sitio íntimo o que se tatúe a Orochi? Pues bueno, a ver, esta pregunta, si tanto mi pareja como yo fuéramos gente normal, sería una pregunta bastante incómoda. Sin embargo, es que la respuesta ya la ha dado el destino sola y es que mi pareja ya tiene en su culo tatuado un rorono a porro. No estoy exagerando, al igual que yo tengo el rorono a porro de aquí... Ese rorono a porro que cada vez que lo veo no me acostumbro a verlo ahí, me encanta. Mariona, mi pareja, también tiene tatuado en el culo un rorono a porro. Obviamente mucho más pequeñito, o sea, es bastante chiquito. No sé si me va a dejar poner una foto o no, obviamente no se va a ver todo el culo, sino se va a ver solamente el fragmento donde esto, si me deja ponerlo. Si no me deja, pues estaré hablando aquí en blanco y negro con letras de que no me ha dejado. En resumen, ya hay un rorono a porro, que no sé si es peor prácticamente que Foxy o que quien me preguntaba, o Orochi. Ahora, si tuviera que elegir entre Foxy u Orochi, pues sin ninguna duda tiraríamos de memes y Orochi es un trozo de mierda. Sin embargo, Foxy es un trozo de mierda que es un meme, con lo que firmaría por Foxy en la otra nalga. ¿Por qué no? Gabi Navarro me da a elegir entre las siguientes dos opciones. ¿Historia de Oden o Historia de Kuma? ¿Las dos mejores historias de One Piece? Yo digo sí. Si es que la Historia de Kuma... Es bonita, es preciosa, nos introduce una raza muy poderosa como son los Buchaner. O sea, por donde quiero tirar es sobre todo por relevancia en la historia, ¿vale? Kuma es un personaje que ya lo queríamos de antes, ya sabíamos que había algo detrás y en este flashback se nos han dado muchísimas respuestas a grandes preguntas que teníamos. Con lo que, obviamente, es un flashback que ayuda mucho a la historia, pero sobre todo a desarrollar un personaje como Kuma. Es decir, si quitas el flashback de Kuma, Egez pierde mucho, Kuma pierde casi todo y Bonnie también. Sin embargo, al grosso de la historia tal vez no le afectaría tanto. Mientras que la Historia de Oden, además de que es Oden, padre nuestro que estás en el cielo, es una historia que no solamente afecta a la trama de Oden o de Momonosuke, sino que afecta a todo el arco de Wano en general y a toda la historia, puesto que no es solamente la Historia de Oden. Es la Historia de Oden, una parte de la Historia de Roger, de cómo llegan a Laftiris hacia el rey de los piratas, y una parte bastante grande también de la Historia de Shirohige. Es decir, está abarcando gruesos bastante poderosos de la Historia general. Mientras que Kuma, a pesar de que sea un gran flashback, sino el mejor, el segundo o tercero mejor, solamente se está centrando en la vida de Kuma y es verdad que acentúa y da poder a la malicia que tiene Saturnino, por ejemplo, dentro del Gorosei, o a esa tribu de los Bukaner. Es decir, obviamente ambos son importantes, pero si hubiera que prescindir de uno, yo creo que por el bien de la Historia prescindiría del de Kuma. Pero me duele mucho también, ¿vale? Kumachi, te amo. Miggi Narri hace su siguiente lección, que es la siguiente. No tener nada relacionado a One Piece, aunque puedas leerlo en digital, o hacerte vegetariano. Este tío es un cabrón, ¿cómo sabe dónde duele? A ver, dentro de lo que cabe, por lo menos me ha dejado poder seguir leyendo One Piece. Entiendo que no tener nada más allá de la lectura digital implica no tener ni figuras, ni tener los tomos, ni tener tatuajes, ni el Merchan, en este caso, como el mío de Quinto Clothing. Está guapísima en la tienda, QuintoClothing.com, ya sabes, Nakama. Vaya spam ahí de gratis, madre mía, soy un crack del marketing. En resumen, literalmente, que mis vídeos sobre One Piece serían con una pared blanca de fondo, y ya está. Pues la verdad que, entre eso, y solamente poder leer el manga, y poder seguir comiendo carne, que yo, pues bueno, ya lo sabéis, soy un amante loco de la carne, me encantan las hamburguesas, las chuletas, lo siento, soy vasco. Pero aún así, fíjate que creo que podría hacer el gran sacrificio de dejar de comer carne, insisto, no soy una persona que coma carne por trámite o porque le gusta un poquito, estoy loco por la carne. Sin embargo, creo que estoy más loco por One Piece y todo lo que conlleva esta serie respecto, incluso a nivel físico, como son, pues eso, pues tatuajes, ropa, Merchan, en general, con lo que creo que haría un grandísimo esfuerzo de empezar a ser vegetariano, y bueno, dejar de lado las hamburguesas, para, a cambio, pues poder seguir teniendo cositas de One Piece. Nakama, si te está gustando este, elecciones de Nakamas, me encantaría pedirte, por favor, que vaya así debajo, ya sabes lo que hay que hacer, aparte de poner el maravilloso comentario y ya de paso y de rebote darle al botoncito de like, puedes ir ahí al botón del amor, que le llamo yo a la suscripción, guapísimo, chúpale. Decir elecciones de Nakamas o pir, a ver, o sea, por favor, pir favor, pir favor, ¿me estás diciendo esto en serio? Gersio dice una pregunta que me gusta bastante, ¿pasado de Akainu o pasado de Kizaru? Además de que de Kizaru ya hemos visto un poquito, o sea, a ver, un pixel de pasado, obviamente no hemos visto todo el pasado de Kizaru ni mucho menos, hemos visto un pixel de pasado ahí con este flashback de Kuma, creo que Kizaru no necesita un flashback a diferencia de que sí que lo necesita Akainu. Kizaru es un personaje que ya entendemos cómo es, no tiene una serie de actitudes o de personalidad que requiramos una explicación mediante un pasado, a diferencia de Akainu, que vemos que es un tío, pues literalmente un nazi de la justicia, literalmente, y además tiene mucha mala hostia y tiene una especial fijación por Dragon. Con lo que a diferencia de Kizaru, que creo que no hace falta un flashback de Akainu, nos tiene muchas cositas que explicar, porque para empezar recordemos que Dragon y Akainu tienen la misma edad y Dragon fue marine, con lo que lo más probable de todo es que tanto Akainu como Dragon coincidieran en la marina y de hecho puede ser que fueran como una especie como de rivales pero amistosos o incluso mano derecha uno del otro. Porque entre que tienen la misma edad ambos fueron marines y de hecho en Marineford cuando Akainu veía a Luffy no decía este es Luffy, este es Luffy hay que pararle, no. Constantemente decía que era el hijo de Dragon, todo el rato el hijo de Dragon, hay que parar la sucesión de sangre del hijo de Dragon, no sé qué, o sea, estaba ahí RKR ni un D, ni Luffy, ni nada, hijo de Dragon, con lo que yo creo que hay un flashback ahí que nos tiene pendiente de contar Oda que más allá además de las propias motivaciones que le llevaron a Akainu a ser lo que es a día de hoy seguramente piratas, bandidos o lo que fuera le hicieron mucho daño a Akainu y tal vez a su familia además de eso Dragon tiene algo ahí de relación con Akainu estoy seguro y creo que va a ser muy interesante un flashback que casi diría que Oda nos debe. Enrique pregunta ¿deberían darle más importancia canónica a las películas futuras o deberían seguir sin ser canon? Pues me parece una buena pregunta porque creo que Oda además de los SBS o las novelas donde hace ciertas historias canónicas que no quiere o no puede meter en la historia creo que con las películas podría ser lo mismo. De hecho Oda con FilmRed rozó bastante la canonidad porque a pesar de que los sucesos que se dieron en la película no fueron canos canos no fueron canon hay ciertas historias que sí como por ejemplo la existencia de Uta como personaje o por ejemplo lo más importante de todo que es que en esa misma película el Gorosei nos reveló que Shanks pertenecía al reino de Figarland o a la familia Figarland y eso es un puntazo muy loco con lo que aprovechó para meterlo en la película yo creo que Oda podría hacer cosas que tal vez no tiene tiempo o no quiere meter por temas de preferencia en la historia y que podría hacerse un peliculón bastante gordo imaginémonos que no vemos el desastre de God Valley de los Piratas Rocks y demás pues se puede hacer un One Piece Film Rocks que la verdad que yo creo que lo fliparíamos más historias de Roger que estén todos contadas en una película una película de más adelante de toda la aventura de los Mugiwaras pues que se vuelven a juntar en el barco para hacer una última aventura yo que sé cualquier cosita así creo que podría darle un aporte bastante interesante a la serie y así Oda no está obligado a intentar meterlo con calzador en la historia en dos capítulos Aymar me lo pone fácil con esta pregunta literalmente o sea creo que nunca he tenido un elecciones de Nakamas tan fácil y dice elimina uno remake de One Piece monsters en el anime o el live action de One Piece a tomar por culo monsters es más todavía no lo he visto estamos ahora mismo este vídeo está subido a las 8 de la tarde hora española pues hoy mismo a las 9 en una horita estaremos en directo viéndolo o sea todavía no lo he visto pero el anime remake de One Piece creo que puede ser un boom espectacular para tanto los nostálgicos como para la nueva gente que quiera entrar y no quiera comerse el anime largo live action de One Piece aparte de que ha sido un boom increíble porque ha sido el primer live action prácticamente que no ha sido un fracaso y también ha metido a mucha gente nueva en la aventura de One Piece el anime de monsters es como un caramelito un detallito para los fans más fans literalmente del anime de One Piece y del manga de One Piece con un one shot una historia corta que hizo Oda antes de crear One Piece y pues que ahora mismo Netflix ha decidido animarlo en resumen es interesante es un caramelito pero nada que ver con la importancia que tiene un remake o el live action y para terminar Itznoe hace la siguiente y última elección de Nakamasuelis Tatsukete de Nami o Ikitai de Nico Robin la verdad que son literalmente el mismo momento pero adaptado a cada uno de estos dos personajes o sea es literalmente lo mismo pero en versión Nami y en versión Robin el Ayudame que hace Narlo en Park Nami o el Quiero Vivir de Nico Robin y de hecho diría que son dos de los momentos más emblemáticos y más importantes de toda la serie ya no solamente de estos personajes que obviamente son el top sino incluso dentro de los Mugiwaras ambos podían entrar en un top 5 y tener que elegir entre estos dos es un poco jodido pero yo creo que me voy a tener que quedar con el de Nico Robin porque es lo mismo pero de dimensiones mayores es decir Luffy obviamente cuando Nami le pide que la ayuden los Mugiwaras no dudan lo más mínimo y van a darse de hostias contra Arlon pero no están poniendo el mismo peligro y el mismo riesgo a su integridad y a la de pues prácticamente todo su entorno yendo a por Arlon a por un pirata random de una isla random del East Blue frente a estar contra el gobierno mundial literalmente retando al mundo contra rivales que son claramente superiores a todos los Mugiwaras y haciéndolo en el nuevo mundo en Ennis Lobby la isla de la justicia o sea aunque sea lo mismo un Nakama después de mucho tiempo de pasado atrás pasado lo fatal obligándose a hacer cosas que no quería y demás pues que pide ayuda y los Mugiwaras la ayudan es literalmente lo mismo pero las dimensiones son titánicamente gigantescas y mucho mayores en el caso de Nico Robin con lo que yo creo que por eso mismo me quedo sin embargo cariño tendría un 50-50 y no podría elegir es como elegir entre papá y mamá con lo que voy a intentar tirar más al objetivo en este aspecto y por eso mismo me quedo con las dimensiones y magnitud de lo de Nico Robin y nada más mis queridos estimos Nakamasuelis espero que hayáis disfrutado muchísimo de este a las zonas de Nakamas el cual ya sabéis que si queréis más pues hay que darle like ir ahí abajo darle al botoncito de suscripción y seguirme en Instagram quinto barra baja emperador para tener más de este contenido y de hecho si queréis que empiecen a ser un poquito más largos estos vídeos tan sencillo como seguirme en Insta y hacérmelo saber por MD vosotros entráis a mi Instagram me seguís y me decís quinto quiero que los elecciones de Nakamas sean más largos eh quinto hará caso por lo demás espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videíto si es así ya sabéis Nakamas likecito suscripción y con una sonrisa nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!